Hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas de este subcanal? Soy su presentador, Superónico Josh. El día de hoy empezamos una nueva serie que trata de actividades para entretener a nuestros hijos en cuarentena. ¿Cuántos de ustedes no están ya desesperados porque siempre andan brincando, gritando por todos lados? Y esto es muy sencillo. Pero acompáñame a ver este video y te daré unos tips y trucos y qué actividades hacer sobre todo. Lo más importante son qué actividades. Este es el primer video de una serie de cinco videos con los cuales ustedes van a obtener la información necesaria. Bueno, vamos a empezar. Primero establecer... Bueno, vamos a hablar en el entorno. En este caso, en nuestra casa. Necesitamos tres puntos super básicos. Super básicos que me imagino que en muchos de ustedes no los han puesto en práctica porque ya no se estilan. Y son establecer reglas básicas de seguridad. Que puede ser... Niño, cuando yo esté en la cocina no te acerques. Porque obvio, voy a estar cocinando y cualquier cosa. No puede pasar ahí un accidente. O sea, cuando estoy en la cocina no te acerques. U otra, cuando tu papá esté en su computadora no lo molestes. Después vamos a favorecer las relaciones de respeto. O sea, cada quien va a establecer qué es el respeto. O sea, yo no les voy a decir. Ustedes vayan viendo qué es el respeto. Y otra. Estas son cuando viven ustedes así en comunidad. Cuando conviven los sobrinos en un solo espacio. Es esta. Formar grupos de edades similares. ¿Para qué voy? Este es el siguiente punto. ¿Para qué son los grupos? Para el siguiente. Vamos a ver cuáles son las ventajas. Y cuáles son los factores o las habilidades que se van a desarrollar. Haciendo estas actividades que vamos a ver durante el transcurso de la semana. Primero, nos van a permitir el desarrollo físico, psicomotriz, cognitivo y socioemocional. La socialización. El fortalecimiento de la identidad. Y el desarrollo de la autonomía. Creo que el siguiente es uno de los más importantes. El aprendizaje de tomar turnos para participar. Y esto lo digo porque ¿cuántas veces nos ha tocado a la gente que se quiere brincar la fila? ¿Por qué? Porque jamás tomaron juegos de tomar turnos. Dicen, ah, yo voy porque yo voy. ¿O cuántos de sus hijos es de ese? ¿Se hace porque se hace? Porque no saben, no han desarrollado esta habilidad de tomar turnos. Y el último, pero también es el más importante. El establecimiento y seguimiento de reglas para la convivencia con otros. Esto es muy importante. Ahora sí, vamos a empezar con la primera actividad. Porque eso es a lo que ustedes vienen. El dibujo. El dibujo se puede centrar en tres, en tres fases o tres tipos de dibujo. Tenemos el dibujo libre, el dibujo con temas e indicaciones. Y el dibujo en grupos. Vamos a empezar con el dibujo en tema. Para esto hay que hablar brevemente sobre el tema seleccionado para el dibujo. Y dedica algunos minutos para explorar el tema con el grupo. Por medio, bueno, con el grupo que con nuestros hijos. Por medio de preguntas o de lluvia de ideas. Algunos temas para dibujar son. Lo que me ayuda a mantenerme fuerte. Lo que más me gusta de mí. Lo que más me gusta de alguien o de mi comunidad. Mis cosas favoritas. Lo que hace sentirme seguro. ¿Cómo puedo ayudar a alguien? Como pueden ver, ahí tienen seis ideas para seis dibujos. El siguiente se va a hacer el de el dibujo libre. Explica a los niños que pueden dibujar lo que quieran. Y animarlos a tomarse su tiempo dibujando lo que se les ocurra. Diles que no hay cosas malas o buenas para dibujar. Lo que sea una oportunidad para disfrutar dibujando libremente. Puedes preguntar a los niños si alguien desea compartir su historia del dibujo. Esta es la oportunidad para explorar medios, confusiones o dudas que tienen sobre la situación que vivieron. Siempre concluye cada comentario enfatizando lo positivo. Así es. Cuando el niño termine su dibujo, les van a preguntar. ¿Quieres comentarle sobre tu dibujo? Y si el niño dice sí. Ah, pues cualquier cosa que te diga vas a decirle un comentario positivo. Ya sea, me encantó tu dibujo. Me encantó tu historia. Qué bonitos colores escogiste. Siempre enfatizando lo positivo. Y por último, el dibujo en grupos. Aquí en este caso vamos a pedirle a los niños que formen grupos pequeños y piensen juntos un tema para el dibujo grupal. No importa si los grupos que eligen temas iguales o distintos. Esta actividad permitirá que trabajen en equipo y se sientan pertenecientes a un grupo. Alentándolos a que todos participen y compartan sus ideas. Aquí una idea del grupo puede ser que pueden pegar varias hojas con masking o con diurex hacia lo largo. Y que el grupo de niños dibuje una historia sobre la tira de la hoja. Pues bueno chicos, muchas gracias por ver este video. No se les olvide suscribirse, activar la campanita. Porque esta semana estaremos compartiendo actividades para todos ustedes. Chao.